El gobierno municipal otorgará becas a hijos de elementos de seguridad y movilidad con la finalidad de brindar apoyo a las familias de los miembros de estas importantes áreas de seguridad, aunque la regidora Teresa de Jesús Segovia del Partido del Trabajo insistió en que este beneficio solo fuera para personal operativo, aún así se logró incluir a los administrativos en este importante beneficio. El apoyo mensual que recibirán los hijos de policías y tránsitos seleccionados quedará de la siguiente forma, guardería o kinder, 300 pesos mensuales, primaria, 600 pesos mensuales, secundaria, 800 pesos mensuales, preparatoria, 900 pesos mensuales, universidad, 1,200 pesos mensuales. Regidores de oposición de un momento a otro cambiaron de parecer y solicitaban estas becas fueran entregadas a todos los trabajadores de la administración de Salamanca, es decir, unos 1,200 empleados, situación que el presidente César Prieto no descartó en un futuro, pero dijo, se requiere tener una planeación y mesas de trabajo antes de comprometerse así como lo querían realizar. A lo que el regidor Juan Ortega agregó que se debe de tener congruencia entre lo que se dice con lo que se hace, pues los citados regidores votan a todas las propuestas para la ciudadanía en contra y en esta ocasión se encontraban sorpresivamente muy entusiasmados. Es importante que sepan que el ayuntamiento no es un tema de juego, el ayuntamiento tenemos que manejar recursos, nuestra intención y siempre lo hemos hecho de manera, hemos encabezado un gobierno humanista donde lo más importante es el servidor público, pero una propuesta de esa naturaleza se me hace un poquito apresurada, creo que es buena la propuesta, pero es muy importante que se haga un análisis para que también podamos ver, porque al hacer esto estaríamos quitando recursos a otros planteamientos que también son importantes, pero entiendo y estamos a favor de que se haga una mesa de trabajo y podamos hacer un dictamen correcto y podamos trabajar en equipo con el ayuntamiento para poder darle este beneficio a todos los integrantes de la administración pública. De acuerdo con el presidente de Salamanca, César Prieto, las bases de la convocatoria se estarán publicando próximamente a través del área de comunicación social para que los pertenecientes a las dos citadas áreas puedan llevar el papeleo de sus hijos. Como saben, es limitado, quisiéramos nosotros poderle dar a más personas. Hace un momento también se votó, por ejemplo, el tema de las becas para los de seguridad pública y movilidad. Se propuso por ahí que fuera también para todos los miembros, los integrantes de la administración pública. Desafortunadamente, bueno, tenemos que hacer un análisis, un proceso para ser nosotros responsables con el recurso público que tenemos y efectivamente el año que entra vamos a hacer una mesa de trabajo para ver hasta qué alcance podemos tener para que estas becas sean también para los funcionarios que no están incluidos en estos lineamientos que se acaban de aprobar. Informó para El Salmantino y la Neta del Bajío, Daza Corona.